Mi nombre es Cintia Posadas, tengo 16 años, soy de Cicero, Illinois y estudio en la Escuela Morton East High School. Mi meta en la vida es tener una carrera que me encante para demostrarle a mi mamá, a quien admiro yo mucho, que puedo ser algo en mi vida. Yo quiero ser reina para ser un ejemplo para las futuras generaciones que sus sueños sí se pueden cumplir, solo que le echen ganas y con esfuerzo.